Todos vamos a hablar de un tema muy importante Todos los datos que nos identifican Uno son Digital El número telefónico Lección Incluso hasta tu cara Todos esos son algunos datos personales Es muy común que damos pequeñas pistas en las redes sociales Las redes sociales las usamos para comunicarnos con la gente que no es muy fácil hablar Mantenernos en contacto con amigos, conocidos o familiares A ver si Germán y Rubio ya subieron videos Pero no siempre los usamos de una manera correcta Para registrarte en una red social te piden tus datos Incluso para entrenar en una escuela o un hospital te los piden Es por eso que te damos varios consejos Muchas fotos tuyas Muchas personas que buscan una oportunidad para hacerte daño No aceptes a los desconocidos en tus redes sociales No aceptes a los desconocidos en tus redes sociales Este, oye, disculpe, ¿sí me puedes firmar esto? ¿Qué es esto? Este, es banjamamento ¿Y por qué dices sesión de derechos? Ah, es que es una hoja reciclada, mira, aquí está, este, fírmale No, no te va a pasar nada, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias En serio, infórmate Compartes información con gente que no la conozca Gracias por la atención, amiguita Gracias